Y Pfizer anunció que ha desarrollado con éxito la vacuna contra el coronavirus para menores de entre 5 y 11 años. La farmacéutica dice que la dosis es un tercio de la cantidad que se administra actualmente y que brinda altos niveles de anticuerpos entre estos niños. Y mientras se aprueba esta vacuna para los más chicos, Nueva York comenzará a tomar pruebas semanales de COVID a los alumnos en las escuelas públicas. Fabiola Galindo nos cuenta más. Matemáticas, lenguaje, ciencia y también pruebas de COVID semanales es lo que le espera desde la próxima semana a los estudiantes de escuelas públicas en Nueva York. Vamos a cambiar el protocolo a pruebas semanales al azar para escuelas primarias, intermedias y secundarias, anunció hoy el alcalde del distrito escolar más grande del país. Hace una semana, más de un millón de estudiantes empezaron clases presenciales sin opción de hacerlo remotamente y ya se registró un primer brote. Le están mandando a gente para hacer la clase en su casa. Sí. Porque hay gente allá que tiene COVID también. El 79% de los empleados en los colegios están vacunados, pero en esta escuela 19 dieron positivo. El alcalde agregó que también cambiará la regla de la cuarentena siguiendo las guías de los CDC. Cuando haya un caso positivo en la clase, aquellos no vacunados no necesitarán aislarse si estaban usando mascarilla y manteniendo distancia. Hemos visto que ha decaído el nivel intelectual, el desarrollo social. Los niños necesitan poder interactuar con otras personas. La chiquita tiene cuatro para cinco. Pero a esta abuela aún le preocupan los cambios en los protocolos. Si hay un niño contagiado en el salón y están todos en el salón, yo considero que aunque usen mascarilla, los niños no son como la gente grande. Los niños tocan, les gustan hablar muy cerca y todo. En todo el país son cientos de aulas en escuelas como esta que han tenido que clausurar clases debido a los contagios. Y esto ocurre justo cuando la compañía Pfizer anuncia los resultados de las vacunas para niños entre 5 a 12 años. Hay más de 50 millones de niños que aún no se pueden vacunar. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.